Bien, hola a todos. Ahora vamos a comenzar nuestra sesión. Muchas personas disfrutan de nuestras clases, de nuestros retiros en China y también en otros países. En las clases y en los retiros están muy bien y luego algunas personas tienen dificultades. Nosotros pensamos que esto es porque la información del campo, del campo de conciencia, ha cambiado. Cuando volvemos a casa no podemos mantener un buen estado de conciencia y entramos en los antiguos patrones de vida y se hace todo más difícil. Ahora, a través de esta sesión, esperamos que todo el mundo pueda mejorar su estado de conciencia, su campo de conciencia, en su casa, en su familia. y que ese campo de chi te sostenga todos los días para transformar los antiguos patrones de tu vida y crear nuevos patrones saludables. A través de nuestra sesión esperamos que todo el mundo abra su corazón hacia los otros y se apoyen mutuamente. Nosotros trataremos de construir ese campo de conciencia en sus familias, en sus conciencias, en sus conciencias, en sus vidas y en todo el mundo. Muy bien. Ahora, cierren los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Directamente observamos nuestro estado de conciencia. Este es el comienzo para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar los antiguos patrones de vida. Los antiguos patrones de vida siempre observan el mundo exterior y se apegan, se fijan al mundo exterior. A través de esta manera nosotros encontramos nuestra vida, nuestra vida cotidiana. A través de esta vía nos perdemos de nosotros mismos para crear este estilo de vida de problemas. pero ahora la conciencia viene directamente a sí misma. No se fija al mundo exterior. Este es el comienzo de un cambio de nuestra vida, una forma de cambiar nuestro destino. siente que cuando tu conciencia viene a sí misma, se experimenta a sí misma en el momento presente, inmediatamente nuestro corazón se hace armonioso en el interior, se vuelve relajado, se vuelve pacífico. Si no se hace en esta vía, perdemos nuestra conciencia y nos mantenemos apegados al mundo exterior, apegados a las sensaciones del cuerpo físico, apegados a cualquier tipo de problemas, problemas físicos, emocionales y todo tipo de relaciones, nuestro interior queda desequilibrado y conflictivo. Entonces, este es el secreto. La conciencia viene a sí misma, se enfoca a sí misma y la situación comienza a cambiar. Tú puedes experimentar esta realidad ahora. Nosotros necesitamos que la conciencia vaya más allá de todas las cosas. para que entre en un estado completamente pacífico. Cuando la conciencia deja todos los viejos apegos, su poder, su potencia, comienza a mejorar, comienza a activarse, comienza a despertar. Comienza a despertar. Entonces, nosotros debemos mantenernos en ese estado internamente. Nosotros usamos ese poder de la conciencia poderosa para transformar la vida, para transformar todos los tipos de conflictos. Y todo se vuelve fácil porque profundamente en el interior estamos pacíficos, estables y armoniosos y llenos de amor. Nosotros tenemos que entender que esta es la base, el fundamento de la práctica, el fundamento interno, profundo. Si no entendemos esto, este punto, incluso cuando nuestra práctica sea fuerte, nos enfocaremos en las sensaciones del cuerpo y quedaremos apegados a las sensaciones del cuerpo. Porque si las sensaciones son buenas, estaremos contentos y si las sensaciones son... Pero si se presentan dificultades, no estaremos contentos y seremos controlados por las sensaciones del cuerpo. Ahora, nosotros sabemos que nosotros somos esa conciencia independiente. Bien. En base a este entendimiento, nosotros comenzamos a experimentarlo. Relaja la conciencia pura. Relaja. La conciencia pura se experimenta a sí misma. Nosotros necesitamos hacer dos cosas. Una cosa. La primera, la conciencia experimenta, se experimenta a sí misma. La segunda, relaja la intención de la conciencia. Totalmente relajada. Totalmente relajada. Entra al estado de dormida, pero no dormida. Entonces, naturalmente, tú sientes que la conciencia se hace muy pura. Enfocados en esa muy pura conciencia, continuamos relajando. Si tu relajación no es suficiente, aparecen los puntos de excitación. Y comienzas a pensar algo. Ahora, te relajas suficiente. No da ninguna energía para tu pensamiento. No das ninguna energía para tus pensamientos. Tú solo experimentas la existencia de ti mismo. Tú solo tienes ese poder. Si tú te das, te permites, tú comienzas a pensar. La conciencia pura comienza a usar el marco de referencia para pensar. Entonces, no le des ningún poder y relájate a ti mismo. Siente la conciencia pura. Cuando tú te relajas lo suficiente, tú puedes sentir que tú estás aquí. Estás existiendo en el momento presente. Ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Bien. Nosotros llegamos a este estado puro. siente nuestra conciencia es infinita. Nosotros conectamos juntos en todas partes del mundo, en el universo. Nosotros llegamos al campo de conciencia infinito, puro y despierto. Relaja. Ahora, nos damos cuenta que nuestro campo de conciencia está muy puro. Nuestro corazón conecta juntos. juntos. Y se vuelven muy, muy estables. Nosotros nos apoyamos unos a otros. Nos amamos unos a otros. este campo de conciencia este campo de conciencia va más allá realmente va más allá de todos tipos de conflictos. Va más allá de todos los tipos de apegos hacia el mundo material y el cuerpo físico. nosotros nosotros sólo estamos en el campo de conciencia pura. Este es un estado independiente e infinito. el más poderoso nos mantenemos largamente en este nivel. El más poderoso en nuestra conciencia pura será ese estado que nosotros llamamos Mingyue. En este infinito y puro campo de conciencia algunas veces si algunos pensamientos aparecen son muy suaves no son fuertes no te preocupes tú sólo sabes que nosotros somos el campo de conciencia pura. Cuando estamos en ese estado nosotros podemos sentir una gran paz y una gran armonía y amor puro e incondicional. en este estado en este estado nosotros no manejamos el cuerpo no gestionamos el chi en el cuerpo el chi naturalmente se vuelve puro armonioso y muy abundante y muy abundante. No tenemos que pensar cómo cambiar el cuerpo naturalmente el cuerpo en el interior los bloqueos se transforman y desaparecen. Nosotros nos damos cuenta de que todos los conflictos todas las fijaciones y problemas vienen de nuestra de nuestros apegos. Si tú te apegas al cuerpo tú creas problemas para el cuerpo tienes preocupaciones y miedos tienes dolores y comienzas a pensar y te surge el miedo porque esos apegos crean emociones y estos generan bloqueos en el chi y en el cuerpo. Y si nosotros usamos ese estado de conciencia de apegos y fijaciones para sanar el cuerpo esto se vuelve muy difícil porque por un lado tú quieres cambiar pero por otro tú te mantienes creando conflictos. Ahora pero ahora nosotros no nos preocupamos vamos más allá del cuerpo físico de las sensaciones del cuerpo y de todos los problemas solo sentimos que nuestra conciencia es libre de todos los apegos todos los apegos desaparecen todos los apegos desaparecen entonces tú vuelves a tener en cuenta los bloqueos de chi en el interior del cuerpo porque los apegos de la conciencia crean los problemas ahora los apegos desaparecen los apegos que crean problemas y conflictos desaparecen de la conciencia y de la realidad quizás cambian poco a poco pero no hay problema lo primero es que nuestra conciencia se mantenga en este estado libre experimenten este estado libre y relajado es muy simple en este nivel la conciencia se enfoca en sí misma se investiga a sí misma y poco a poco va más profundamente profundamente porque hay muchos niveles de conciencia cuando se observa a sí misma se vuelve a sí misma se vuelve pura y pura naturalmente va más profundo más profundo esta es sólo la manera de usar la conciencia interiormente desde aquí desde aquí el pensamiento sagrado y el pensamiento mundano se separa si desde aquí tú te apegas al mundo externo entonces se transforma en pensamiento mundano desde aquí si tú no te apegas al mundo externo y experimentas el interior vas hacia un mundo interno sagrado y espiritual la conciencia se vuelve libre más poderosa se vuelve la maestra de tu propia vida si desde este nivel tú vas afuera a mantenerte en el mundo mundano la vida se queda fijada y la conciencia se hace esclava del cuerpo físico y del mundo material cuidado esto es muy importante desde aquí vamos al interior el foco está en la conciencia el destino de la vida mundana puede cambiar si si nosotros en este nivel muy profundamente mantenemos el foco en el cuerpo físico y en el mundo material nosotros podemos no cambiar nuestro destino porque este camino los viejos patrones podemos llamarle a esto destino toda la vida yendo a lo peor por días algo así pero ahora cambiamos nosotros somos practicantes y nos damos cuenta de nuestra conciencia relaja enfoca la conciencia pura la conciencia pura dice shu silenciosamente shu shu experimenta el pure awakening emptiness el despertar vacío become a pure one todo se vuelve puro y más puro shu 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 totalmente relajados totalmente relajados totalmente relajados nuestra conciencia pura mejora todo el campo de conciencia mejora el campo de conciencia de chi de información de tu familia está mejorando siente el campo de chi el campo de conciencia dentro de tu cuerpo y dentro de tu familia toda la conciencia pura toda la conciencia pura la completud está también en tu familia siéntelo transformando y mejorando shu shu bien bien ahora corazón a corazón usamos ese campo puro y poderoso de conciencia para transformar nuestro cuerpo de chi sin sin apegos en un camino libre la conciencia pura se funde con todo el universo se funde con el chip más puro del universo todo el universo se vuelve despierto puro y poderoso puro y poderoso la conciencia despierta del universo viene dentro de la cabeza viene dentro de la cabeza siente el interior de la cabeza siente la conciencia pura en el interior el espacio interior de la cabeza se funde con todo el universo despierto el tantien superior se vuelve a un estado despierto relaja la conciencia pura contiene la mejor información crea armonía en el tantien superior siente que el espacio interior del tantien superior es muy fino vacío muy ligero con una sonrisa interior con una sonrisa interior el tantien superior está abierto las células en el tantien superior las células del cerebro están abiertas están abiertas se vuelven infinito y transparente el espacio de chi el tantien superior es muy saludable la conciencia del universo va al espacio interior del cuello el espacio interior del cuello se vuelve puro fino abierto 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 se funde en la conciencia del universo se funde en la conciencia del universo la conciencia del universo la conciencia del universo crea un estado muy saludable en el cuello en el chi del cuello un espacio muy saludable muy saludable siente ese estado relaja relaja la conciencia del universo va a los hombros profundamente al interior brazos va a través de los codos antebrazos muñecas manos todos los dedos el espacio interior de los brazos el interior el interior se hace transparente siente la conciencia del universo yendo a través del interior el espacio interior se funde con el universo el chi del universo nutre el interior transforma y repara el interior transforma y repara relaja el espacio interior de los brazos están muy saludables muy bellos desde el centro de los brazos del chi se expande y se mueve un poquito mueve desde el centro de los brazos un poquito y siente bello, hermoso, saludable la conciencia del universo el campo de conciencia va a través del tantien medio va a través del interior transformándolo en un espacio muy sutil va a través de todas las células a través del ADN del chi del ADN la conciencia la conciencia desperta y pura va a través de todo el espacio a través de los pulmones del corazón del corazón de las mamás Todo el interior se vuelve un espacio de conciencia puro, abierto Con una sonrisa interior La información de la conciencia cambia El espacio interior de Chile Todas las funciones cambian La información cambia y cambia todo La información de la conciencia es muy pura, muy armoniosa y muy saludable El interior se vuelve pleno de amor universal Todo el espacio interior del pecho se abre 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 El espacio interior del pecho, esa información, es muy saludable. Siente profundamente en el interior. Cree. Siente esa confianza. El espacio interior de la conciencia y todas las cosas en la conciencia están muy saludables. Muy saludables. Muy bien. El campo de conciencia universal va al interior del abdomen. Va a través y se funde a un nivel muy sutil del espacio. Va a través del hígado, el espacio interior. A través del espacio interior de la vesícula biliar. Va a través del páncreas. A través del bazo. A través del estómago. A través de los intestinos. Va a través de las células y del espacio del ADN. Va a través del espacio interior de los riñones. De la vejiga. A través del espacio interior del sistema reproductor. La poderosa y pura conciencia va a través de todo el abdomen, de todos los órganos. A través de todo el espacio interior y a través de todas las células. Todo es un espacio vacío. El espacio interior del páncreas inferior es infinito. Este espacio está en nuestra pura e infinita conciencia. La información de la conciencia cambia. Cambia a mejor. Muy saludable. Muy saludable. Siente la conciencia pura en el interior. Muy saludable. Un estado de confianza. Ama a esa completud de conciencia pura. Ahora todos usamos esa información saludable en el espacio interior del abdomen. Creando información saludable. Todo se vuelve muy fuerte. Siente que el espacio interior del abdomen, en todo se hace muy armoniazo y saludable. Con una sonrisa interior siente este buen estado. Esta conciencia despierta, siente esta conciencia despierta. El universo, la conciencia del universo, se mantiene independiente y estable. Va a través de toda la columna vertebral, de todo el espacio interior. Siente la columna cervical vacía, consciente. Siente la columna torácica o dorsal, la columna lumbar, sacra y coxigia. La totalidad de la columna está en un estado de conciencia puro. Se expande y se abre. Siente que el espacio interior de la columna está despierto y muy fino. Con una sonrisa interior transforma. Transforma en un estado saludable, armonioso en un estado armonioso. La conciencia despierta del universo va a través de la cadera, del abdomen, del interior, del sistema reproductor, caderas, perineo, glúteos, esos espacios. Cuando la conciencia pura va a través de esos espacios, esos espacios inmediatamente se transforman, se vuelven armoniosos y saludables, porque la salud llega al interior. La conciencia pura La conciencia pura es saludable en la información, va al interior y crea inmediatamente salud. Todo el chi se transforma hacia un estado saludable. Muy bueno. La conciencia pura va a través de las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos, todo el espacio interior de las piernas. Se vuelven armoniosos. La conciencia pura con su información saludable va al interior y transforma. Inmediatamente el interior entra en un estado saludable. Saludables funciones. Todo se vuelve a buen estado. Haola. Suave y amablemente mueve los dedos de chi. Siente toda la pierna interior de chi. Muy bien. Ahora experimenta el poderoso campo de conciencia de amor universal feliz. Todo el mundo tiene en su interior la conciencia de amor universal y felicidad. Conectamos juntos en ese infinito campo de conciencia universal. Muy poderoso y estable. Está lleno de amor universal y de felicidad. Ese campo de conciencia y el universo y ese universo despierto son uno. confía en ello. Nuestra información de la conciencia transforma al chi del universo. El chi universal se vuelve muy armonioso y ese chi es bueno para nuestra tierra. Protege y nutre el campo de chi de la tierra. Alrededor de la tierra y dentro de la tierra todo es chi. reúne el chi universal la conciencia trae el chi universal puro y el amor universal dentro de la tierra y alrededor de la tierra. El interior de la tierra está llena de conciencia de amor universal muy armoniosa. este campo poderoso de conciencia nutre todas las cosas alrededor de la tierra plantas, animales seres humanos todas las cosas todo es chi. la conciencia y el chi universal nutren todas las cosas y todo se vuelve muy armonioso en un orden armonioso muy armonioso muy saludable nos mantenemos en una sutil iluminación cada vida en su interior tiene un armonioso chi y alrededor del cuerpo también armonioso chi. tu familia tu casa están en el campo de conciencia y de chi armonioso con la mejor información manteniéndonos en ese entorno todos los días podemos mantener nuestra conciencia armónica y estable podemos tener armoniosas relaciones y nuestro cuerpo interior el chi se transforma hacia un estado cada vez mejor todo es saludable saludable entorno y saludable información crea salud el campo de chi crea un saludable mundo material y una saludable vida todas las cosas están bien ahora vamos al interior del cuerpo de chi con la sonrisa interior sostenemos una bola de chi todo se transforma todas las células internas el ADN en el interior tiene la información armoniosa de la conciencia haula feliz siente el estado haula el estado de salud siente confía visualiza siente que todo está perfecto ahora tu nueva información en tu nuevo campo de conciencia experimenta la totalidad de la información saludable confía muy bien muy bien sostén la bola de chi y elévala despacio vacío por encima de la cabeza vertemos el chi a través del tantien superior todo está perfecto a través del cuello el interior el interior es perfecto a través del tantien medio la información de la conciencia en el interior es perfecta sienta ese perfecto espacio la conciencia pura con su pura información va a través del tantien inferior y todo es perfecto en la columna piernas todo está bien pon las palmas sobre tu chi siente una profunda y amable respiración todo el mundo corazón a corazón creamos un campo de chi poderoso en el interior del cuerpo y alrededor y en la familia todos corazón a corazón creamos muy poderosa información muy poderoso campo de información en el universo en la familia en el cuerpo y en todas las células la conciencia siempre se experimenta esa información ese campo de información cada vez más centrado cada vez más poderoso mantenemos este estado todas las cosas pueden cambiar cuando nos mantenemos en este estado estable nada te preocupa nada te preocupa todo va a ir mejorando todo el mundo corazón a corazón sostiene apoya la conciencia despierta Mingyue siente nuestra conciencia más estable más poderosa y más pura esta conciencia se mantiene con el cuerpo de chi es la maestra del cuerpo de chi es la poderosa maestra de tu vida cotidiana siempre se mantiene centrada y estable está entre el cielo y la tierra es muy natural es la propia vida que brinda beneficios al entorno de todos esta es la conciencia la conciencia despierta se vuelve así más estable y poderosa desde lo profundo del interior nosotros expresamos gratitud para todos este corazón agradecido conecta junto con los otros como un campo de gratitud de conciencia amándose amándose unos a los otros amándose amándose a toda la humanidad amando a todo el mundo natural amando el universo esa es una conciencia muy estable bien siente una profunda y suave respiración nuestra información en el interior todo es suficientemente buena separa las manos a los lados abre los ojos despacio amablemente mueve el cuerpo de chi muy natural muy libre no te preocupes de nada siente que todo está bien ¿tú eres caula? ¿tú eres caula? buena vida buen estado mantén tu positivo patrón interno adiós gracias